Reunión de seguridad regional y los dolores en esta materia en cada comuna. Diversos representantes del gobierno, servicios y claro, las policías que dependen del Ministerio del Interior. Uno de los temas principales, el robo de madera y su desarticulación. Donde también están los compradores, donde también están quienes exportan. Y por lo tanto, ese es nuestro foco y necesitamos, como ya lo hemos dicho previamente, mejores herramientas para poder hacer esta persecución. ¿Podemos decir entonces que puede haber una exportación de productos que se compran ilegalmente de nuestro país? Lo que decimos es que justamente este es un crimen, que es un crimen extremadamente importante en nuestra región y que por lo tanto tenemos que tener mejores capacidades de perseguirlo para poder tomar las decisiones y también saber exactamente qué es lo que pasa, por dónde sale, quién vende, quién compra. Y eso es parte de la investigación, que es la investigación que tenemos que hacer. Otro de los temas es el denominado comercio ambulante. Talcahuano y Concepción ya han sido testigos de los denominados copamientos por el comercio ilegal. Evaluación positiva hasta ahora de la acción y control constante de carabineros. En nuestra comuna ya se están haciendo operativos. Esto es parte del reforzamiento que se ha planteado por el Ministerio del Interior y particularmente por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto es parte de la agenda que conversamos en Santiago. La inmensa mayoría de las y los ciudadanos evalúa de buena forma este trabajo que nosotros veníamos proponiendo hace ya bastantes años, que sí se podía llevar a cabo y que los resultados precisamente están ahí a la vista. Y San Pedro ve con buenos ojos la inyección de recursos directos para la gestión de seguridad. Por ejemplo, hay que instalar centrales de cámara en las diferentes comunas que pueden estar interconectadas para perseguir el delito de una comuna a otra, que no existe hoy día. En Chihuayante la situación sería un poco más compleja, porque el comercio ilegal no sería su principal problema. Acá el alcalde detalla verdaderas organizaciones delictivas. Nosotros tenemos hoy día bandas de narcotráfico que son de una alta influencia en la población. Tenemos, a propósito de eso, el narcotráfico es la matriz de muchos otros delitos. Diversas problemáticas amplias como el territorio regional, materia que es la número uno en las encuestas sobre lo que más les preocupa a los chilenos, incluso sobre la salud. El trabajo conjunto y coordinado sería clave para que los índices bajen y por ende la sensación de seguridad sea mayor que el amplio abanico de lo ilícito.